Quiero hablar de los trazos de mi cuerpo, de los trazos de donde vengo, de la fuente que impulsa mi punto de partida, de mi primera línea espiral, de mi herencia de mujer indígena, de mi rebeldía, mi náhuatl y mi mola. Nos encontramos en Fortaleza, en Brasil, en el foro enmarcado en los movimientos sociales organizado por Claxo, en donde nos da la posibilidad de ir entrecruzando diversas charlas muy pero muy potentes, hay integrantes de los movimientos sociales, hay integrantes de los grupos de trabajo. Nuestra próxima entrevistada a una agrupa varios de esos cruces también muy valiosos, pero tengo entendido que también es poeta. Taira, Edilma, Stanley y Casa, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, ante todo, estar aquí en esta nueva experiencia, una de las nuevas experiencias dentro de este espacio que es importante para los pueblos. Bueno, tú eres profesora, activista del Movimiento Indígena de Panamá, coordinadora del grupo de trabajo Pueblos Indígenas, Disputas Epistémicas Territoriales, y decíamos también poeta. Después trataremos de profundizar un poco en ese tema, si a ti te parece. Pero, en principio, me interesa ir al tema de las luchas de los pueblos indígenas en Panamá. Estuvimos estos días hablando sobre las luchas aquí en Brasil, de los pueblos indígenas muy atravesados y atravesadas por las luchas medioambientales, pero también por el impacto de las políticas neoliberales y el agronegocio. ¿Qué sucede con los pueblos indígenas en Panamá? Bueno, hay que primero partir que Panamá tiene siete pueblos indígenas, doce territorios. Yo soy del pueblo cuna, uno de los pueblos con mucho ejemplo en toda Viayala, porque casualmente le comentaba hoy en los talleres que hemos tenido todo este congreso, porque uno de los temas era la autonomía. Entonces, el pueblo cuna tuvo su autonomía en 1925, o sea, un hecho histórico, mucho más desde la época del 90, porque después surgieron, por ejemplo, zapatistas. El pueblo cuna tuvo una lucha revolucionaria histórica, es uno de los ejemplos de Viayala. Pero Panamá no solamente está el pueblo cuna, hay una gran cantidad, que son siete. El tema que todavía sigue vigente en las luchas de los movimientos de toda América, en este caso, a Viayala, son el tema territorial. Hay muchos pueblos que todavía, en el caso de Panamá, todavía recientemente, apenas el pueblo naso ha tenido su territorio. Todavía hay reclamos en el tema territorial. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema del extractivismo, el tema de las mineras. Y los proyectos de interconexiones, en el caso del pueblo cuna, interconexiones eléctricas. Eso a manera de los siete pueblos, un poco el tema territorial, autonomía, tierras colectivas. Fuera de todo ese proceso que América y los pueblos indígenas tienen. O sea, el tema social, que eso no se escapa a nadie. O sea, campesinos, afros, ¿no? Entonces, que es ese sufrimiento que tenemos nosotros los pueblos en la lucha social, que se van reclamando. En ese sentido, Taira, digo, las cuestiones relacionadas con lo territorial, tú decías, recién hace poco tiempo hay un pueblo que pudo volver a tener sus tierras. O sea, más de 500 años luchando para poder volver a acceder a sus propias tierras, a poder ser los que estén en esas tierras. Claro, es un reconocimiento legal, exactamente. Un reconocimiento legal. Todavía faltan otros pueblos. Por ejemplo, en el caso del pueblo cuna, hay cuatro territorios, parte insular, parte territorial. Una parte está a la frontera con Colombia. Y en ese caso, que es el pueblo cuna, pero es en una comunidad, un pueblo que se llama Tacarcuyala. Territorio Tacarcuyala, todavía le falta la legalización. Pero igual también hay otros pueblos. Hay una lucha también del pueblo Emberá. Actualmente, en ese trabajo de coordinación con otros pueblos, están reclamando también sus derechos. En estos dos casos, el pueblo Bribri, el pueblo Emberá, en esa lucha de la demarcación, exactamente, que le pasa también a los otros pueblos latinoamericanos. Taira, en el recorrido de tu historia y tu biografía más personal, ¿cómo fue ese paso en la historia? Imagino que largo y difícil de resumir, pero de estar en el pueblo y de pasar a hacer un doctorado en el marco de la política indígena, y tener una mirada como de diferentes ángulos de las cuestiones de los pueblos indígenas. ¿Cuándo empezaste a tener una mirada más de liderazgo en el marco de tu pueblo y de tu comunidad? Bueno, siempre me preguntan, varias veces algunas personas me preguntan cómo fue mi experiencia, ¿no? Y yo parto de qué debe ser en el vientre de mi madre. Porque mi madre fue activista, fue una de las primeras mujeres que luchó dentro de situaciones, estaba en las organizaciones de mujeres indígenas y afro. O sea, con muchos compañeros, en el caso de compañeros afros de diferentes países, recuerdo yo que también falleció, guardaba un afro negro excelente panameño que estuvo en diversas panteraneras, todo el proceso de Nueva York, Estados Unidos. Mi madre, después de la invasión a Panamá, la exiliaron, fue para Cuba, o sea, tiene un proceso para hacer en la época de los 60, con todo un apogeo, mientras Bolivia Sur también luchaba. Panamá también, el pueblo cuna en este caso, siempre ha estado liderizándose en temas de los movimientos. O sea, yo surjo de un nido, una mujer ante todo luchadora, no está dentro de la academia, de los movimientos. Eso hace que, como dicen algunos, de tal tigre, como es, las rayas de los, una tigrilla podría ser, ¿no? Entonces, sale, surjo, busco mis hermanos, la familia, ¿no? Y entro al movimiento de la juventud cuna, MJK, la primera organización en la época del 72, es una organización de generación en generación, de la época del 72, entro a una organización donde la mayoría de nuestras autoridades han sido parte de esa organización, pero yo entro en el, entre el proceso de la invasión, bueno, después de la invasión a Panamá. Es un hecho histórico también, tema invasión, ¿no? Entro a las organizaciones, entonces voy entrando en esta situación con otros compañeros, otras compañeras. Después, los movimientos estudiantiles, ¿no? Igual también, así como hay a nivel de las universidades, existe ese movimiento juvenil cuna, histórico. Histórico porque en esa época, 70 ya tenían enlaces a nivel internacional. Consejo Internacional de Tratados Indios, CITI, que tienen una base en diferentes países, con los mayas, con Norteamérica, ahora con los taínos, Puerto Rico. Entonces, esa organización es grande. Entonces, esa organización tiene un enlace de esas luchas, ¿no? De ese convenio 169, las declaraciones. Mucha gente de las declaraciones dentro de los foros de las Naciones Unidas, esos reclamos, fueron parte de mucha generación y esa parte fue la organización. Se va como de generación, yo entro, termino mi edad, y asesoro entonces a la organización con varios de mi generación. Entonces, después de allí, entro a las organizaciones de mujeres y en las organizaciones de mujeres, entonces apoyo a varias organizaciones de mujeres como técnica y después ahora organizamos otra organización, una asociación de mujeres indígenas cunas y apoyo entro, ¿no? Pero también nuestras autoridades, que es la máxima autoridad, soy parte de un equipo técnico de nuestra autoridad, que es el Instituto de Investigación de la Cultura Cuna, sumacal. Eso es interesante porque están nuestras autoridades, tema cultura, tema discusiones, por ejemplo, tema de investigaciones, y después en ese proceso, ¿no? Uno estudia, uno está en las comunidades, en las organizaciones, en diferentes espacios y veo en la universidad un espacio que es exactamente la oficina de los pueblos indígenas. O sea, la academia va entrando dentro, ¿no? Me fui a Bolivia casualmente, tres años viví en Bolivia, para el tema de las universidades indígenas, que el proceso de Evo hizo tres universidades, una en Guaraní, una en La Paz, exactamente, en la Universidad Tupacatari. Entonces, me dediqué a investigar un poco sobre las universidades indígenas exactamente del sur, porque Panamá no tenía todavía, con ese entusiasmo de que Panamá, la universidad, y el tema indígena, la educación superior. Me quedo tres años, entro a los movimientos sociales de Sudamérica, en este caso Bolivia, voy a los mapuches, voy conociendo un poco esa trayectoria de los hermanos, claro, en la mochila, en ese entusiasmo de solidaridad con todos los hermanos de Avialyala. Regreso a Panamá y entro entonces a esa oficina con ese apoyo de querer levantar un proceso. y en eso nosotros trabajamos con los siete pueblos indígenas. Todavía sigue ese entusiasmo, ese principio que hay que seguir levantando en diferentes procesos con las organizaciones y la academia. O sea, sigo estudiando, entro al instituto del IDEN, el Instituto Nacional, Estudios Nacionales, y sale el espacio de Claxon. Interesante porque fue un proceso en el COVID. Después, ahora, recientemente, soy docente en las comunidades de la comarca Cuna, dos comunidades que es Ustupu y Narganá. Entonces, ahora laboro exactamente con los estudiantes de allá que es una, es tan emocionante seguir levantando ahora desde la docencia. Y, bueno, entonces ya vienen entonces los enlaces con otras universidades, ¿no? Todavía seguimos con los temas de las universidades indígenas, tema de educación superior, el tema de la interculturalidad. Entonces, me encuentro entonces con el espacio de Claxon, con otros académicos de diferentes países y con pueblos indígenas también. Entonces, eso es interesante en el grupo, ¿no? Y en ese intercambio de que siempre debatimos internamente ese punto de encuentro y desencuentros. Porque es parte del mundo. ¿Tal cual? Porque cada movimiento, cada tema académico, ¿no? con sus diferentes procesos de cada país, ¿no? Y ahí está, Estamos en ese punto ahora, ¿no? ¿Cómo, Taira, cómo en todo este relato que tú haces, digo, tú hablaste de que tu lucha, tu militancia comienza en la panza de tu madre, digo, con un simbolismo que también es muy fuerte pensando en la lógica de las militancias de los feminismos en Latinoamérica y en ese sentido, digo, ¿cómo es el marco de las luchas de los movimientos de mujeres y feministas dentro de los pueblos indígenas en Panamá? Bueno, primero que siento yo que hay que, antes de hablar de Panamá, hay que hacer un pequeño preámbulo, espero, ¿no? Que agarre el tiempo, ¿no? Como casi siempre, voy explicando el término feminista, ¿no? O sea, el término globalización, los conceptos como estos, ¿no? Que dentro de nuestros pueblos no es utilizado, ¿no? Sí, y también en América Latina o todavía ya hay diferentes líneas de grupos o movimientos feministas. ¿El cual? Por ejemplo, el feminismo comunitario, los feministas, hay una gran cantidad de feministas. O sea, el pueblo indígena en sí, en las comunidades de alguna manera es algo, el concepto como término es nuevo, o sea, es extraño, ¿no? Aunque existen organizaciones, existen organizaciones de mujeres, ¿no? O sea, que desde mucho tiempo, ¿no? Hay varias organizaciones que empezó dentro de Panamá, por ejemplo, en el caso del pueblo cuna, existen grupos desde las comunidades que van entonces entrando a las barriadas de las ciudades, que van entrando, que se van organizando y que van entrelazando con otros movimientos no indígenas. Claro. Si yo la compararía, por ejemplo, con otros movimientos comunitarios que lo tiene Bolivia, por ejemplo, nuestros procesos son diferentes, no se les llama feminismo comunitario. Claro. Estamos en ese proceso, existe una organización, dispersas organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? Existen movimientos también políticos de partidos, que también las mujeres están entrando, ¿no? ¿Sí? Hay diversas organizaciones, organizaciones, en diferentes espacios, en este caso, en los partidos políticos, en las comunidades, en lo urbano. Si hay que definirlo, yo todavía no lo defino. No lo defino porque en el caso de los pueblos indígenas de Panamá, de las mujeres de Panamá, están en ese proceso, ¿no? Ese es como el pensamiento suramericano. Por ejemplo, todo el mundo habla el sur, ¿no? En este caso, el buen vivir. Sí. Todo el mundo mira el buen vivir. Sí. El buen vivir y los pueblos indígenas el buen vivir. Centroamérica, y en el caso de Panamá, y los pueblos indígenas, o sea, yo digo, no, nosotros también tenemos nuestros propios conceptos como pueblos y como Mesoamérica y como Centroamérica y como caso de Panamá, los pueblos. Entonces, es una experiencia que lo podemos traer, pero nosotros mismos tenemos lo propio. Por ejemplo, el pueblo Kuna habla sobre el baluwala, el árbol de sal. A ver, ¿cómo es eso? El baluwala, que es el árbol de sal en castellano, ¿no? O sea, que también el capitalismo y el neoliberalismo está consumiéndonos y nosotros tenemos que estar tomando en cuenta el proceso y tener cuidado porque el sistema capitalista, estructural, va consumiendo hasta nuestras comunidades. hay que estar por eso los abuelos nos enseñan entonces a todo ese proceso de la cosmovisión. Así mismo como eso están estos diversos pensamientos que no los rechazamos, o sea, son hermanos, son los del sur, ¿no? Pero también nosotros tenemos nuestras propias realidades y en esa reconstrucción es seguir y venir, ¿no? Estaba interesante una cosa y me quedo con algo que tú decías ahí relacionado con la lógica, cómo la lógica de la globalización inclusive en las temáticas de las luchas populares a veces puede ser muy positiva y en otros casos a veces puede no permitir un desarrollo local de las cosmovisiones que existen ya y que se tienen que desarrollar por otros caminos, ¿no? Digo, a veces la globalización inclusive se mete en esas cuestiones. Claro, claro. En ese marco y por irnos pensándolo en términos de feminismo pero sí en términos de liderazgos de mujeres. Yo pensaba en tu madre en la lógica siendo activista en tú teniendo un posicionamiento activista. En Brasil nos planteaban que algunas cacicas recién en el último tiempo empezaban a tener como planteos públicos y antes estaban hacia la interior de las comunidades de los pueblos indígenas pero que ese cambio ha sido muy positivo para mostrar esos liderazgos que existían. ¿Qué sucede ahí con esos activismos de mujeres en Panamá con las comunidades? Claro. En una de las... Cuando me tocó hablar ayer, ¿no? Una compañera creo que de Chile no recuerdo de la organización de campesinos en Chile me hizo una pregunta algo parecida, ¿no? y decía el tema patriarcal, ¿no? O sea, y las mujeres, ¿no? Y yo le comentaba y comento, ¿no? Para que podamos comprender un poco desde esta mirada de Centroamérica desde el pueblo cuna es... O sea, desde el colonialismo el proceso de los pueblos indígenas exactamente nosotros hablamos hemos hablado siempre de la dualidad, ¿no? O sea, el hombre y la mujer el macho y la emo hembras a nuestros instrumentos son hembras y machos nuestra estructura de nuestra casa siempre hay pilares entre hembra y macho el simbolismo hay dos en el caso de la cultura hablamos también de tres interesante pero cuando llega todo este proceso colonial el colonialismo entra en nuestros pueblos y nosotros no nos escapamos ¿no? Entonces esa cosmovisión de algún momento dicen algunas maestras que entró como un zigzag un zigzag de destruir nuestras formas de pensar entonces hizo efecto por ejemplo si nosotros hablamos nuestra cosmovisión hablan de de ese de ese hombre y mujer y esa participación horizontal entre dos seres humanos en este caso deben estar desde la creación uno habla de la creación el hombre y la mujer estuvo ¿no? y el tercero también entonces debía que dirigir también una mujer eso es lo que nos explica en nuestra cosmovisión que debe estar la mujer en la cosmovisión en la práctica como el colonialismo he entrado y el patriarcado y el machismo entonces igual ha penetrado o sea algunos me dicen pero cuidado no seas tampoco romántica claro no debo que ser romántica pero en la esencia de la cosmovisión se plantea ambos en esa participación en la práctica algunas comunidades han sido dirigentes en el caso de mi comunidad hay mujeres dentro de las autoridades y eso es un bueno o sea es un proceso interno de las comunidades que hay participación de mujeres lo otro eso es en las comunidades no todas las comunidades les pasa lo mismo pero en alguna y lo otro es esa participación en este caso política partidista entonces los partidos dispersos partidos han entrado en su juego social y en todas las comunidades igual en Panamá y en todos los otros pueblos entonces hay participación de mujeres en el tema de los partidos políticos que ese es otro papel de poder dialogar de discusión interna de alguna manera se ha discutido esa participación independiente de alguna manera en Panamá con los pueblos pero lo veo todavía en un proceso muy lento no muy lento todavía hablabas de un tercero me quedé con una duda de eso hablabas de mujer hombre y en algunos casos en la cultura dijiste un tercero ¿cómo es eso? bueno el tema de las aquí uno habla con todo este tema de la LGTB las diversidades o sea las diversidades nosotros hemos aceptado desde siempre o sea que culturalmente nunca culturalmente igual le pasa a algunos pueblos como los aymaras que también lo he visto algunos países como Perú México también creo exactamente el pueblo no recuerdo pero en el caso del pueblo cuna siempre fue aceptado y dentro de la cosmovisión también dentro de la creación incluido o sea esas lógicas restrictivas que ponen los sectores católicos exacto no están en esa cosmovisión de la comunidad cuna es interesante y a la interna de eso hay divergencias o no la cosmovisión esa se involucra de lleno en toda la comunidad de lleno en toda la comunidad wow interesante y es conocido bueno como Wigudum o sea tiene a ver como Wigudum que es un personaje dentro de la cosmovisión entonces en la familia no pasa nada por lo contrario se hace una buena costura va a pescar entonces hay un trabajo colectivo en la comunidad pero también los tiempos también van transformándose así como se han transformado también tantas diversidades que también en la propia cultura también se está viendo algunas pequeñas transformaciones de cambios pero a ver para terminar de cerrar porque me parece súper interesante en la cosmovisión preexistente a las lógicas coloniales existía sin lógica de discriminación pensar que había elecciones diversas impresionante y eso le pasa también a otros pueblos indígenas de Aviyala o sea claramente había una lógica de subiduría mucho más potente que las lógicas coloniales por lo menos menos discriminatorias exactamente exactamente teniendo en cuenta esto cuántas cosas de las cosmovisiones de los pueblos indígenas serían necesarios poner en las cosmovisiones de la occidental colonialidad claro cuántas tú dices esto y yo le planteo en las lógicas tan conservadoras que hay en las sociedades capitalistas al día de hoy que inclusive estos rebrotes de las ultraderechas brutales digo cuántas cosas de estas culturas serían tan valiosas para poner en juego esa por ejemplo en la vida cotidiana inclusive de los sistemas capitalistas por lo menos para frenar ciertas lógicas discriminatorias casualmente esa porque porque hay un grupo en la sociedad dispersa y casi siempre me preguntan y yo le digo pero es que tan cotidiano para no pelear para comprender al otro ser humano y creo que eso sería un gran ejemplo para toda esa sociedad la gente me va preguntando constantemente eso y antes por ejemplo nosotros no lo son situaciones internas de la comunidad que extraño me vas a preguntar por otra persona si eso es común genial o sea la extrañeza se da sobre la mirada externa no sobre la mirada interna exacto Taira interesantísimo ahí hay un perfil más que me gustaba dejar para el final que tiene que ver con la posibilidad de tener tu perfil de poeta cómo ingresa en el resto de tus lógicas y qué significa y si nos puedes leer algo de lo que escribes claro por ejemplo hay varios compañeros muy buenos poetas muy buenos y siempre decimos que el pueblo cuna o los pueblos indígenas en sí son poetas porque en las comunidades que se le llaman la casa más grande lo más que nega que es una casa donde se discute en lo político en lo social entonces nuestras autoridades los sabios por decir cantan y cuando cantan no es un canto sino es un canto metafórico pero eso tiene toda una trayectoria para poder hacerlo eso no es que nace no es un estudio es conocer la cultura desde la base de la cosmovisión entonces siempre y cuando uno lo escucha siempre entre nosotros decimos nosotros los cuna somos poetas en sí entonces cuando varios compañeros casualmente se organizaron y todos eran hombres y yo le decía pero entonces no hay ni una mujer puede también pero yo he escrito vamos a sacar algunos papeles míos porque debe estar también la mujer y vamos ahí a esa dualidad entonces participo entonces en varios festivales que casualmente todos son indígenas algunos compañeros poetas en Panamá y bueno también se fueron algunos en el tema del COVID han sido unos buenos maestros en este caso conocido el maestro Turpana poeta político investigador muy bueno también y entonces participo con ellos todos estos estos 21 de 21 de marzo que es el día internacional de la poesía y el día de tu cumpleaños y el día de mi cumpleaños ¿Quieres leer algo? bueno claro con gusto espero que que les guste se llama Kipara que en la lengua envera no cuna en la lengua envera se le dice trazos en lengua enverano quiero hablar de los trazos de mi cuerpo de los trazos de donde vengo de la fuente que impulsa que impulsa mi punto de partida de mi primera línea espiral de mi herencia de mujer indígena de mi rebeldía mi nagua y mi mola del coraje del coraje que corren de la abuela Carmen y de mamá déjame que los trazos penetren mi cuerpo que hablen de la herencia y nuestras huellas de la hermana Berta de Marielle déjame gritar y amar quiero otra vez trazar mi cuerpo una y otra vez beber de laína sentir el río sagrado volver a enredarme en mis trazos trazar y trazar hasta empezar con el punto final como espiral hermoso Daira muchísimas gracias ¿cuándo lo escribiste? a ver un par de años pero uno de los que más me ha gustado ¿no? cuando fue el tema de Marielle y Berta en ese proceso gracias gracias por el poema gracias por la entrevista y gracias por el recuerdo también de estas dos grandes mujeres gracias un placer a ti gracias